¡Suscríbete al canal! 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 La historia la que te pierdes Oh, oh, oh El cabal es el que se ar Oh, oh, oh No se te pierdes o el que te pierdes Oh, oh, oh El bosque se reyó a la gana La, 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 la Pugas, el carbón La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Jibjullar ! La, 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 la Tixnélets sirbissi